¿Qué es el sistema de salud? Muchos de los nuevos medicamentos, dispositivos, equipos o software que entran al mercado hacen posible el logro de mejores resultados clínicos y de reducciones de costos para el sistema de salud. Sin embargo, estas tecnologías no hacen el milagro por sí solas. Se requieren modelos de prestación de servicios de salud que aseguren que todos los elementos que soportan el uso de dichas tecnologías estén correctamente alineados para generar el mayor valor posible por cada peso utilizado. Los modelos de prestación actuales difícilmente logran esto porque adolecen de problemas de fragmentación, hiperespecialización, falta de coordinación e incentivos perversos derivados del pago por servicio y de los pagos prospectivos. Es claro entonces que hay que innovar, no solo en las tecnologías, sino en los modelos de prestación. ¿Cómo creen ustedes que se podría incentivar la innovación en modelos de prestación, incluyendo la superación de las barreras regulatorias, como la habilitación, que dificultan la exploración de nuevas formas de prestar servicios de salud? ¡Gracias! 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 Gracias.